De inmediato chequeamos las informaciones del arte y el espectáculo con Violeta Ramírez. Adelante, Violeta. Buenas noches. Gracias, Elianta. Muy buenas noches. El intérprete de Trap, Bad Bunny, resumió el día de Navidad su primera producción, Siempre, durante un video en vivo de Instagram. El artista confesó que escucha todos los días el disco de 15 temas que incluye tres colaboraciones con Drake, Diplo y El Alfa, que se estrenó en las plataformas de streaming el 24 de diciembre. El artista urbano Nicky Jam interneció las redes al publicar la primera fotografía de sus cuatro hijos juntos, Anissa, Yarimar, Joel Martín y Luciana. Escribió ahí su orquesta, Los Verdaderos Cuatro Babies, junto a la imagen en la que sus retoños aparecen sonrientes sentados ante el árbol de Navidad. Aunque no es la primera vez que el reggaetonero muestra a sus hijos en redes sociales, sí es la primera que sube una foto de los cuatro juntos. En varias ocasiones ha colgado fotografías de él con sus pequeños, pero en ninguna aparecía Luciana. Amenazi y su equipo con Farruko y Nicky Jam para llevar música a sus seguidores. El nombre de la colaboración es Baby. Fue compuesta por Carlos Reyes, José Betances y Nick Rivera. Llegó a plataformas digitales y servicios de streaming junto al video oficial. Y con este estreno nos despedimos de los espectáculos. Ahora retorno con El Yantra. Muchísimas gracias, Violeta. Nosotros de esta manera ponemos punto final a la presente emisión de Noticias Telemicro. Como siempre, dándole las gracias por su sintonía. Que tengan todos dulces sueños y que descanse. ¡Gracias!